¿Qué es el juez de distrito? Pero porque yo no voy a tener tapujos, ni me van a callar para poder decir lo que hicieron en mi contra y de todo lo que aún estoy siendo perseguido. ¿Cómo está viendo el sistema de justicia veracruzano? Después de lo que le imputan a usted y después de ver que también al exfiscal general Jorge Winkler, pues también lo vuelven a reacusar de un delito que ya no tenía ni jurisdicción en Veracruz, ya se lo había llevado al Estado de México. ¿Qué es el juez de distrito? Entonces, esto es bastante malévolo, yo así lo estoy clasificando como algo malévolo, porque si una persona tiene diversas órdenes de aprehensión u otra, ¿por qué no se la van a conocer cuando está privado de su libertad? Podrían hacerlo, pueden hacerlo y que lleve los procedimientos al mismo tiempo. Sin embargo, esperan hasta que la persona ya está afuera para llegar y decirle, ¿sabes qué? Tienes una nueva orden de aprehensión, lo que le hicieron a Jorge Winkler. Pero eso no es tan solo, él porque es un personaje, pero se lo hacen a muchísima gente. El día que yo salí de Pacho Viejo, Veracruz, que el juez de distrito ordenó que me dictaran una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, para que yo saliera pasaron como, ¿qué puedo decir? Como seis horas. No salían, no salían. Me decían, es que Seguridad Pública no ha mandado a dónde te van a llevar, te van a llevar a tu domicilio, porque era resguardo domiciliario. Mis abogados ya tenían lo peor y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a promoverte otro amparo para que no te puedan detener, porque son capaces de que al dar el paso afuera del reclusorio ya te estén esperando con una nueva orden de aprehensión. Así están actuando. ¿Cuál es el tema de la cercanía de la elección? ¿Le suceda algún caso similar como el que pasó con Elio Franco, que constituyó para el proceso electoral y al final de cuentas que fue arrestado y todo este periodo con lo más sorriso? Es muy triste que haya sucedido eso con él, sobre todo por el tipo de delitos que le imputaron. Y lo que yo puedo decir es que sí temo, sí temo, porque sé de lo que son capaces. Vaya, si fueron capaces de inventarme un delito contra las instituciones de seguridad pública, delito contra la salud. Ustedes que están aquí, que me ven, pues vaya, les resultaría hasta risible pensar que yo fuera una persona que ando armada, siendo juez. ¿Cómo iba yo a andar? O sea, ¿podría yo andar armada? O sea, tendría yo esa, tal vez ese, traer un permiso especial y sería válido. Pero nunca me he valido de ello. La verdad, siempre, en todos los lugares donde estuve, Dios me guardó. Y lo que sí puedo decir es que las personas que me conocen y que me conocieron como impartidora de justicia, jamás tuvieron una queja de mí, de mi persona, que yo los tratara de manera prepotente o que no resolviera yo conforme a derecho. Y eso se habla a través de mi expediente, de mi carrera judicial, que durante 25 años es intachable. Entonces, sí temo que me pudieran estar atribuyendo alguna cuestión nueva, pero creo que no la tienen donde lo que me volvieron a imputar fueron los hechos de junio del año pasado. No la tienen.